Muy buenas tardes, es lunes 30 de agosto, iniciamos la semana con lluvias en el territorio salvadoreño, buena parte de él, para que usted lo tenga en consideración, mucho cuidado, las calles se vuelven lisas para que usted maneje con mucha precaución y evitemos así los accidentes de la ciudad. Al menos en la zona de Santa Elena, antiguo Cuscatlán, la zona metropolitana de San Salvador, en este momento está lloviendo. Estas condiciones se deben al flujo del este que aporta humedad del mar Caribe y el acercamiento de una onda tropical al país, esto estaría favoreciendo las lluvias y las tormentas durante horas de la tarde y noche, para que usted lo tome en cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre un gusto que usted prefiera informarse en compañía de Noticiero Hechos, las noticias más destacadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, usted las conocerá en los próximos minutos. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes a usted que también se conecta con nosotros a través de nuestro Facebook Live, usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Iniciamos. La Comisión Especial que estudia la asignación de sobresueldos llegó a la Fiscalía General de la República. Enteres en minutos, ¿cuál fue su solicitud? Conozca cómo los tratantes de personas han cambiado su forma de operar en medio de la pandemia y quiénes son los más vulnerables ante esas estructuras criminales. La festividad de las bolas de fuego queda suspendida debido a la pandemia y al alza de contagios. Conozca la opinión de la población de Nejapa ante la medida adoptada por la municipalidad. En noticias internacionales, conozca los estragos que dejó el huracán Ida tras su paso por Estados Unidos. Actualmente ya fue degradado a tormenta tropical. Iniciamos con el detalle de la información contándole que Francisco Alaví, ministro de Salud, habló sobre la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño y la prioridad hacia los grupos vulnerables en los procesos de vacunación contra el COVID-19. Tras haber alcanzado los 2.625.000 vacunados con la segunda dosis, equivalente a casi el 50% de la población, el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, habló sobre la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño, al menos con el 90% de personas con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. A nivel internacional, según los estudios, el 90% de la vacunación. Esto es un dato muy importante porque el 90% de la vacunación de una población general y llegar a ese nivel primero requiere que estemos contemplando varios grupos etarios, más bien todos los grupos etarios. Especificó que aunque existe una disminución en los casos por COVID-19, esta aún no es significativa, por lo que consideran que es más una tendencia sostenida de casos. Han bajado y se mantienen y encontramos una estabilidad, pero no es significativa, entonces por eso hablamos más bien de una estabilidad con una posible tendencia a la baja. Alaví también dijo que todavía esperan los estudios internacionales para avalar la aplicación en el país de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Vamos con más información, temas relacionados. Le comentamos que la población ya tiene acceso a un sitio web para poder visualizar su cartilla de vacunación en caso de tener el cumplimiento de las dos vacunas. Saludamos al periodista Aldair Tadeo que nos tiene el reporte. Delante Aldair. Así es compañeras en estudio y es que tras el anuncio de las autoridades del gobierno y de salud en que la población ya puede optar por tener su cartilla de vacunación del COVID-19 digitalmente, nos acercamos precisamente a la ciudadanía para conocer en voz de ellos si ya realizaron este proceso y qué tan factible es el haberlo hecho. De hecho, hace unos cinco días escuché sobre ese anuncio, que el teléfono no lo anda en todas partes y los papeles que no se pueden andar, vean. Ah, pues sí, que lo tengan ahí en ese dispositivo sería bueno. Digital no, solo la que dan ahí en el hospital nomás, porque esa que dan en el hospital se puede extraviar o algo. Además, le comento que nos acercamos a un ciudadano que portaba su cartilla de vacunación en físico y completa sus dosis para realizar este proceso. Veamos qué sucedió y escuchemos qué opina él referente a tener ya su cartilla en su dispositivo móvil. ¿El proceso le pareció fácil? Pues nada más hay que tener un poquito de tiempo y meterse al link y ya abrir la cartilla. Creería yo que es más accesible, porque recordemos que la cartilla se nos puede olvidar y el teléfono siempre lo andamos a la mano. Es la información que tengo hasta esta hora. Sin embargo, quiero invitarle a Amigo Televidente a que esté pendiente de la emisión estelar. Ahí le estaremos presentando la información más detallada de este tema. Regreso la señala Estudios. Compañeras, adelante. Gracias, Aldair, y muy buenas tardes para ti. Y más de 300 familias fueron beneficiadas en el Cantón La Achadura con la entrega de paquetes alimenticios a través del Ministerio de Educación. Jonathan Orellana, de nuestro canal Aliado Informativo 16, nos presenta los detalles. Uno a uno llegaron los padres de familia al Complejo Educativo Cantón La Achadura para retirar la ayuda alimentaria brindada por el gobierno del presidente Dayit Bukele. A través del Ministerio de Educación, los padres de familia se mostraron agradecidos con esta iniciativa. Muy agradecida, ¿verdad?, por lo que él está haciendo, ¿verdad? Sabemos que hay mucha necesidad aquí y pues nos llega a buen tiempo, ¿verdad? Muy agradecida. Nos sentimos felices porque es la única ayuda que tenemos. El director de este centro educativo asegura que estos alimentos eran preparados y dados a los estudiantes antes de la pandemia. Sin embargo, hoy en día son entregados a los padres de familia. Sí, recuerde que como las escuelas son beneficiadas con este proyecto de pase, que es un programa de alimentación y salud escolar, como no se están preparando los alimentos aquí dentro de la institución, ya conocemos por la situación, entonces a las familias se les están entregando en crudo para que siempre allá en sus casas puedan tener esa alimentación, los jóvenes y los niños. Un total de 300 familias fueron beneficiadas con esta entrega y se espera que en los próximos meses se continúe entregando estos paquetes alimentarios en todo el país. Con imágenes de Néstor Vázquez, Jonathan Oriana, Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. La circulación de las rastras en horarios no autorizados sigue siendo un problema para las autoridades. Quedan momentos, solo pueden ser sancionadas con multas de 57 dólares con 14 centavos. Las rastras han sido un común denominador en varios accidentes de tránsito ocurridos en diferentes puntos del país. Algunas porque están estacionadas en carreteras con poca iluminación y señalización. Desde el Viceministerio de Transporte ya se hablan de algunas medidas que se implementarán para que vehículos pesados no circulen en horarios no permitidos ni quedar estacionados en lugares no autorizados. Hay mecanismos que estamos buscando promover para poder tener un mayor control del espacio vial. Estos tienen que ver principalmente con el uso de tecnología y el establecimiento de cámaras que permitan regular de mejor manera la circulación de los vehículos. Hemos solicitado también la consideración de GPS en el sector transporte colectivo y transporte de carga precisamente para colaborar a controlar de una mejor manera la circulación de estos vehículos y los horarios bajo los cuales lo hacen. Los transportistas de carga tienen restringidos circular de 5 a 8 de la mañana y de 4.30 a 7 de la noche. De no cumplir con lo establecido deben ser sancionados con multas máximas de 57 dólares con 14 centavos. En muchos casos las situaciones que tenemos es que la fiscalización que a veces tenemos que realizar a través de la policía no es la adecuada y tenemos desafortunadamente personas que no cumplen digamos con estas restricciones de circulación que se han impuesto en diferentes puntos del país. Hay una multa para esto, la multa es una falta muy grave de 57.14 que se le aplica a los conductores de vehículos que no respetan estas restricciones de circulación. Parte de los accidentes de tránsito en donde vehículos de carga han estado involucrados se debe a la excesiva velocidad y en otros casos por manejar ebrios, principales causas de percances en el territorio. A la fecha el BMT contabiliza más de 12.500 en los cuales 867 personas han perdido la vida. Este es un informe de Marcela Rivera. Y una rastra se accidentó sobre el boulevard del ejército, eso a la altura de la Fuerza Aérea obstruyendo los carriles que de Ilopango conducen hacia San Salvador. Cientos de personas se vieron afectadas y ante el cierre del paso pues optaron por caminar varios kilómetros para poder llegar a su destino final. Por fortuna en el percance solo se reportaron daños materiales. He pesado, vengo caminando unos 5 kilómetros por ahí. ¿Ya se reportó? Sí, ya reporté. ¿Este lo tomó de sorpresa la accidente de tránsito? Sí, prácticamente de sorpresa, lástima. Lo bueno es que me avisaron temprano, por eso pude venir caminando. ¿A tomar el transporte más adelante? Sí, más adelante. Bueno, ya voy algo tarde, tengo que hablar para la empresa, en eso me afecta y la caminada. ¿Cuántos kilómetros ha caminado? Por lo menos unos 5 kilómetros por culo. ¿Desde dónde hasta? Desde kilómetro 2 y medio. ¿Hasta dónde se dirige? Hasta la troncal del norte. ¿A pie? No, no, ahí casi le agarro el transporte. Sí. ¿Le tomó de sorpresa este accidente? Sí, de sorpresa. Voy a llegar tarde a mi trabajo. ¿A qué horas tendría que estar? A 7 y tuve que caminar como más de 10 kilómetros. ¿Más de 10 kilómetros? Sí, desde Bispillo, bastante. ¿Desde dónde viene usted? Desde ahí de Horizonte, después de Apolo. Y un motociclista de 62 años cayó aproximadamente 5 metros de profundidad en el boulevard del ejército, luego que según los cuerpos de socorro, un vehículo lo sacó del carril provocando que se orillara hasta la zona donde se encontraba un tragante sin tapadera. Debido a la caída, la víctima, identificada como Rogelio Colocho Córdoba, resultó con múltiples golpes, por lo que elementos de Cruz Roja, Comandos de Salvamento y Cruz Verde, trabajaron durante varios minutos para poder sacarlo del tragante, apoyados con equipo de rescate vertical. El paciente fue trasladado a emergencias del Seguro Social Central. Bueno, y a esta hora vamos a trasladar nuestra señal hasta Nejapa. Ahí se encuentra el periodista Dani Gualita, que nos informa sobre la suspensión de la festividad de las bolas de fuego. Dani, adelante, buenas tardes, cuéntenos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras. Es un gusto poder saludarles. Y es que el alcalde Jorge Escamilla del municipio de Nejapa anunció durante una conferencia de prensa que queda suspendido la actividad y el evento bolas de fuego. Esta actividad, que se celebra cada 31 de agosto, quedará suspendido al menos para esta edición. Esto ha pegado también al decreto 90 de ley transitorio, donde se evita que hayan aglomeraciones en dichos eventos. Esto como medida para evitar que los casos de la COVID-19 sigan en incremento. Escuchemos a continuación. Como ciudadanos responsables, debemos acatar este decreto y con base al marco jurídico que emite el mismo, en calidad de presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, hago el anuncio que para este año quedan suspendidas las bolas de fuego en su edición 99, ya sea como acto simbólico o presentación. Hace días nos reunimos con los principales organizadores de este evento y manifestaron su apoyo total a esta decisión. Y considerando la situación de salud actual, advertimos que quienes no acaten esta disposición serán acreedores de una sanción de 100 salarios mínimos. Además, mencionar que las autoridades durante esta conferencia de prensa agregaron que la Policía Nacional Civil y también miembros del CAMP de la Municipalidad de Nejapa estarán verificando que las personas estén cumpliendo con este nuevo anuncio. Sin embargo, la población ha reaccionado ante ello. Escuchemos. Así como hasta ahorita la pandemia, está perfecto. Diría que sería bueno que se llevaran a cabo, más que estamos cumpliendo, parece que 99 años ya de tradición. Bueno, pues, entonces no es bueno que se suspenda, que se haga. No, vea, pero como voy por esto, pues, no. Ajá, por la situación de la pandemia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo que no las hagan. Tiene que no haya actividad por el COVID. Sí, estaría bien que solo hicieran anunciado el evento, pues. Bueno, compañeras, esta es parte de la información que les tengo a esta hora de la tarde. Regreso la señal con ustedes hacia los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Dani, y gracias por la información. Antes de ir a una pausa, una recomendación para que usted desconfíe de correos con un asunto de emergencia del banco como bloqueo de tus productos o cuentas bancarias y embargos, ya que puede ser un delincuente intentando engañarte. Así cuidas tu dinero financieramente. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y esta tarde tenemos un informe especial que presentarle. Y es que muchas plantas en peligro de extinción son rescatadas por docentes de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Conozcamos más detalles sobre cuál es el proceso y qué variedad de especies se han recolectado. Una variedad de plantas entre estas medicinales, aromáticas y comestibles se pueden encontrar en esos espacios de la Universidad de El Salvador, incluso algunas en peligro de extinción. Iniciaremos conociendo sobre las plantas medicinales que se encuentran en el área del bosquecito. Y es que para los expertos son esenciales para la salud humana. La situación es que realmente en la historia la humanidad se ha aliviado de muchas dolencias a base de utilizando plantas medicinales. Además, la medicina con químicos también los principios activos se basan en las plantas medicinales. Se realizan giras de colectas en lugares donde podrían localizarse las plantas, junto con productores y líderes comunales, además del Banco de Germoplasma del CENTA. Hasta la fecha son alrededor de 25 especies. La chichigua. La chichigua es un ejemplo clásico, ¿verdad? Porque esta especie la gente la utiliza para la sinusitis. Y en los años 70 la utilizaban para adornar los arbolitos de Navidad. Hoy con las luces artificiales, pues ya no se requieren de la chichigua. Tenemos también las mentas, tenemos el orégano, la sábila. Para este estudiante que inició sus horas sociales en el proyecto, se motivó a continuar conociendo y dando su aporte a este estudio. Por ahora enfoca su tesis en el análisis de plantas alimenticias. Su trabajo consiste en cuidarlas, fertilizarlas y analizarlas en laboratorio. Bueno, nosotros nos vemos bastante motivados en conocer las diferentes propiedades nutricionales que estas aportan debido a que no existen muchos estudios bibliográficos. Nosotros hemos buscado y es bastante escaso, como la proteína, los minerales que estas pueden ofrecernos a nosotros en la alimentación. Por eso es que nosotros vemos la necesidad de dar otras alternativas a los salvadoreños para el consumo de las mismas. Aquí se tienen materiales de frutales y específicamente aquí hay diferentes modalidades de injertos, de aguacate. Tenemos aguacate, tenemos anonas, tenemos patrones de guayaba. En el caso de las hortalizas, también se concientiza a los estudiantes en que pequeños espacios pueden ser útiles para poder sembrar en casa, como cilantro, perejil, rábano, lechuga, ejote, tomates, entre otros. Es importante que existan diferentes especies y con diferentes fechas de siembra y no contaminantes. Es que en primer lugar, por su valor nutritivo. Segundo, es que además de ser parte de la dieta alimenticia, puede generar ciertos ingresos de lo que pueda obtener, no solo para su consumo, sino que un excedente y así generar ciertos ingresos, ciertos ingresos que los pueda obtener en casa. No necesitamos, no necesitamos extensiones para producirlo. Se busca crear sostenibilidad ambiental y familiar para que estos modelos puedan ser replicables. Esta es parte de las enseñanzas a estudiantes de la ingeniería agronómica. Nosotros como Facultad de Ciencias Agronómicas estamos comprometidos con el combate a la pobreza, con una educación de calidad que se vincula con el Objetivo 2 y el Objetivo 4 de los ODS. De esta manera, en nuestra facultad, no solamente hacemos esfuerzo en este espacio, sino que también estamos orientados en estos momentos en el rescate de germoplasma nativo. La importancia radica principalmente en la seguridad alimentaria. Somos un país en vías de desarrollo, somos un país que depende en gran medida de los insumos importados y aunque tenemos recursos naturales bastante limitados, pero estamos obligados a sacarle el mayor provecho posible a estos recursos. Entonces, se trata de identificar las fortalezas que tenemos en el sector agropecuario y por supuesto tratar de optimizar con mayor eficiencia estos recursos. Otras de las finalidades es depender lo menos posible de insumos y productos importados, además del rescate de plantas nativas del país. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Entre las plantas que actualmente son investigadas en la Universidad de El Salvador están las albahacas criollas, que son nativas del país. También está el chufle, que se encuentra en peligro de extinción y aún se está investigando si posee propiedades medicinales, ya que corresponde a la misma familia del jengibre. También el zacate limón, la llamada espada del diablo o ciguapate, entre otras, que se espera que en conjunto con la Facultad de Química se pueda determinar sus principios activos. Vamos a cambiar de información y le contamos que ante el golpe causado por el cambio climático, decenas de productores de hortalizas han decidido trabajar en ambientes protegidos, actividad que se ha logrado gracias al apoyo que están brindando diversas instituciones. El periodista Julio Guevara nos cuenta más en la sección Hechos del Agro. Trabajo en equipo y, por cierto, de gran logística. La obra avanza y en cuestión de semanas se estará beneficiando a un grupo de agricultores en pleno Candelaria de la Frontera. Es la construcción de un invernadero, un espacio cerrado que se destinará para el cultivo de plantas. En este caso, se espera sembrar tomate. A partir de un año o dos años atrás, estamos diseñando y construyendo estas casas mayas porque es una tecnología de bajo costo, amigable con el medio ambiente y de mucho más productividad y beneficio costo positivo para el agricultor. Así las cosas. Ronald Martínez es el jefe de la agencia del CENTA en dicho municipio y desde hace algún tiempo se convirtió en el hombre clave para promover la construcción de invernaderos en zonas urbanas y rurales de Candelaria de la Frontera. Todo nació al ver que el cambio climático cada vez empeoraba el tema agrícola. Cosechar se volvía un reto para los trabajadores de la tierra, así que algo se tenía que hacer para garantizar las producciones. Desde el principio había dudas, pensando a ver si se daba o no se daba, pero ya al final sí, vimos que sí, no funcionó. Y sí, hemos sacado bastante producción. Vean qué bonito. Se hizo la prueba y el resultado fue más que positivo. Poco a poco los agricultores comprobaron que era lo mejor. Trabajar a cielo abierto ya no era opción, porque las plagas no permitían que las siembras se desarrollaran. Pero miren ahora. Gracias a los invernaderos se están recolectando cosechas que en la zona nunca se habían visto. Y conste que no lo digo yo. Pero es parte de los testimonios que logramos recabar en uno de los lugares beneficiados, el caserío Valle Nuevo del Cantón Zacamino. Proyectos así con casas mayas vienen a ser protegidos de muchas plagas, de muchas bacterias que vienen de afuera. Y es así como nosotros tenemos una mejor seguridad como para poder cosechar mejor. Menos costos en cuanto a algunos productos que se dejan de aplicar. Por cuanto se hiciera lo libre, pues hay que empezar trabajando con otros productos que a veces les sale con muchos costos la cosechada de alguna plantación de tomate así cuando está en cosecha. Por el momento la riqueza está en la cosecha de tomate y pepino. Están cortando tres veces a la semana desde hace más de tres meses. Y esto va para largo. Algo que antes era imposible hacer. Los agricultores saben que este municipio está ubicado en el corredor seco de la zona occidental. Punto que complicaba aún más el trabajo. Sin embargo, en la actualidad todo ha vuelto a tener sentido. Estas personas están ganando reconocimiento por todo lo que están produciendo. Y claro, sus vidas están cambiando. Todos están contentos. El que se mete a trabajar en Casa Maya y lo hace de manera ordenada, se queda con la tecnología. Tengo mucho agricultor que empezamos como todos con una, una Casa Maya. Ahora hoy tienen tres, tienen cuatro Casas Mayas de más área que la inicialmente se construyó. Entonces quiere decir que poco a poco esto va creciendo, va agarrando más fuerza. Aseguran que apostarle a los cultivos en invernaderos fue todo un reto, comenzando por la inversión que han tenido que hacer. Porque es individual, en la mayoría de casos, pero gracias a las capacitaciones y asesoramientos diversos que han recibido. Incluso lograron construir áreas para cultivos ahorrando más del 50%. Razón por la cual, una vez más, ven con esperanza a la agricultura. Y claro, ¿cómo que no? Si la rentabilidad que por años desearon, ahora es toda una realidad. Imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Marcela Rivera le dio cobertura a un aviso que los diputados que integran la comisión que investiga el pago de sobresueldos en administraciones anteriores presentaron ante la Fiscalía General de la República. Y los diputados que conforman la comisión que investiga los sobresueldos presentaron cuatro avisos a la Fiscalía General de la República en contra de cuatro exfuncionarios. Estamos hablando de los exvicepresidentes Carlos Quintanilla y también de Ana Vilma de Escobar y exfuncionarios y el actual diputado Rodrigo Ávila, así como de Luis Mario Rodríguez, quien fugió como secretario privado de la presidencia. Escuchemos más detalles acerca de estos avisos. Presentamos documentación en relación a los sobresueldos. Llámesele como le han llamado ellos, estipendio, sobresueldo, doble remuneración. Es lo mismo, de igual manera son ilegales. Y es por eso que estamos este día acá para solicitarle a esta institución que realice el proceso pertinente para determinar las responsabilidades que a cada uno le atañen. Esto es importante porque aquí estamos tratando de dar los pasos directos para poder encaminarnos a deducir responsabilidades y al mismo tiempo establecer precedentes para que esto no suceda más, para que el pueblo salvadoreño pueda realmente gozar de un futuro diferente y que cada exfuncionario de estos periodos se haga responsable. Y es que aseguran que entre las pruebas contienen audios y también videos, además de documentación de la sección de probidad, que estarían determinando el cometimiento de delitos. En el gobierno judicial, por ejemplo, se estaba comprando impunidad, en el legislativo estaban comprando votos, pero la mecánica variaba. Cuando le pagaban sobresueldos a los tanques de pensamientos, igualmente variaba. Entonces nosotros, si bien es cierto que tenemos la obligación de averiguar esta mecánica nefasta de los sobresueldos, pero también tenemos que averiguar responsabilidades de exfuncionarios que recibían sobresueldos. Estamos hablando de más de 600 funcionarios que recibían sobresueldos. A Margarita Escobar, en el sentido de que ella presentó un escrito la semana anterior alegando que no asistía al citatorio porque se encontraba mal de salud. Ustedes deben de saber que cuando uno justifica por salud el no llegar a un citatorio, debe ser acompañado por una incapacidad médica que precisamente lo justifique. Ella no agregó más nada que solamente la redacción de lo que ella expresaba en el escrito. Entonces nosotros le estamos solicitando, el día de ahora se notificó, para que ella presente esta justificativa, que sería una incapacidad médica. Caso contrario, vamos a tomar la decisión si aplicamos el apremio. Y es que a la fecha han sido citados 12 exfuncionarios, de los cuales 9 han comparecido y 3 no han llegado. Entre ellos, Darlene Mesa, quien notificó que no estaba en el país. Germán Rosa, quien no justificó su ausencia. Y la diputada Margarita Escobar, quien alegó estar mal de salud sin presentar su incapacidad médica, según lo han informado los diputados. Esta es parte de la información que les tengo. Paso una feliz tarde. Igual para ti, Marcela. Muchas gracias por el informe. Vamos con más información. Las plataformas digitales siguen siendo una de las herramientas que los estafadores utilizan para acceder a información personal de sus víctimas y además sustraer el dinero de sus cuentas bancarias. Conozca algunos casos en el siguiente reporte. Le comento que se ha realizado lo que es un sorteo a nivel internacional, en el cual han participado 125 mil líneas de diferentes países. Y su número telefónico aparece beneficiado ganador en la República del Salvador. Los estafadores han utilizado diversas técnicas para engañar a los salvadoreños a través de WhatsApp, donde han enviado mensajes o audios haciéndoles creer que se ganaron una elevada cantidad de dinero o incluso hasta un automóvil para obtener de esta forma sus datos personales y el número de cuenta bancaria, donde se supone le harían la transferencia de su premio. El motivo de la comunicación es para indicarle que en nuestro sistema su número telefónico aparece beneficiado ganador de 13 mil dólares en efectivo y lo que es un automóvil. Ok, comuníquese por favor a este medio para brindarle mayor información. Los 13 mil dólares los podrá obtener sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo, a través de las agencias bancarias de su localidad. Se le estará proporcionando un PIN número con sus 10 dígitos claves, la documentación correspondiente e información que sea necesaria para que no obtenga ningún tipo de inconveniente a la hora de hacerle presente a lo que es la agencia bancaria. Quiere decir que en dado caso que no obtenga número de cuenta se le brinda uno totalmente nuevo. En las últimas semanas se ha aumentado este tipo de delitos donde las personas han sido estafadas, pero de momento la Asociación Bancaria Salvadoreña no tiene el número total de los afectados, ni de cuánto podría ser el monto total sustraído de las cuentas por los delincuentes. Preste atención a algunos de los números de donde provienen estos mensajes, ya que podría tratarse de una red que opera a nivel internacional. Le voy a tomar todos los datos exactos para que así mismo, verdad, directamente la papelería salga a nombre del beneficiado. Para efectuar directamente lo que es la transferencia al banco de su mayor confianza, necesito que me brinden nombre completo, edad, estado civil, números de identificación personal y lo que es dirección exacta, ya que la ubicación es muy importante para la entrega de lo que es su vehículo. Incluso, algunos comparten un link de acceso donde le piden a la víctima que ingrese para que con engaños puedan vulnerar su información, tal como se puede constatar en este mensaje. Señorita, si no aceptan, no le puedo ayudar. Ok, si se deja ayudar, la ayuda, si no, no puedo ayudarle, señorita. No, que si el sistema la notifica que le den a aceptar. Lo único que les hizo falta fue en los tres numeritos de atrás. Con la pandemia de COVID-19, el uso de las plataformas digitales tuvo un repunte, ya que muchos optaron por hacer compras en línea o realizar pagos desde sus dispositivos móviles, situación de la que también se aprovecharon los estafadores, por lo que recuerde que no debe compartir sus datos con nadie. Con imágenes de Ángel Flores, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, y tenemos información en desarrollo. Las lluvias de los últimos minutos han generado inundaciones y el desbordamiento del río Jiquilisco, esto en el departamento de Usulután. De acuerdo a los reportes preliminares, hay viviendas que se han visto afectadas, además de la carretera litoral, los cuerpos de socorro también se están ya desplazando a esta zona que se ve afectada de momento. Y por supuesto que usted va a tener toda la información a través de nuestras plataformas digitales. Le invitamos a mantenerse pendiente. Y bueno, las lluvias, ya lo comentábamos, continúan en diferentes puntos del país. Mucha precaución. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo Roberto González hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Las condiciones de tiempo previstas para este lunes 30 de agosto, zona siguiente, hemos amanecido con cielos poco a medio nublado en el sector occidente y en la zona costera oriental, donde hemos tenido precipitaciones aisladas a las primeras horas de la mañana. El día de ayer las concentraciones de precipitaciones se registraron en la franja norte del territorio y algunos puntos de la zona occidental, donde alcanzamos máximos que rondaron los 50 milímetros. El Centro Nacional de Horacanes prevé que las remanentes de la tormenta tropical Nora se disipen durante este día en la cuenca del Pacífico, mientras que en el Atlántico la tormenta tropical Ida en territorio norteamericano deja de influenciar ya Centroamérica. También observa la depresión tropical 10 en medio del Atlántico y para 5 días le da una probabilidad baja de convertirse en un ciclón tropical frente a las costas de Centroamérica. Como centro monitoreo de amenazas estaremos muy al tanto y muy pendientes de esta evolución. Para este día estamos previendo el acercamiento y paso de una onda tropical sobre el territorio nacional. Esto va a generar que tengamos en horas de mediodía precipitaciones a lo largo de la cadena volcánica, ya en la tarde en la franja norte del territorio y algunos puntos de occidente, para que en la noche se vengan desplazando por el resto del país. Ya en horas de la madrugada vamos a tener algunas precipitaciones en el sector costero oriental. Para este día las temperaturas máximas van a rondar entre los 31 a 34 grados Celsius en la zona centro y occidente, mientras que en la zona oriental podrían alcanzar los 35 grados Celsius generando un ambiente muy cálido en horas diurnas. Para el día de mañana las temperaturas mínimas van a rondar entre los 20 a 23 grados Celsius en la zona centro y occidente, mientras que en la zona oriental podrían alcanzar los 24 grados Celsius generando un ambiente agradable. En el resumen del pronóstico marítimo costero, las condiciones de oleaje y viento en el mar son apropiadas para realizar cualquier actividad. Este es todo en cuanto al tiempo para este día. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes para todos. Noticiero Hechos.